Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir comenzando. Esperemos que se incorporen el resto de vocales en los próximos minutos. Daros la bienvenida a este pleno ya casi veraniego del distrito de Moratalaz. Vamos a comenzar sabiendo que hay quórum con el primer punto del orden del día. Punto primero del orden del día. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 5 de abril de 2018. Muy bien, no sé si hay algún comentario. Pues pasaríamos a pedir la posición de voto del Grupo Ciudadanos. A favor. Del Grupo Socialista. A favor. Del Grupo Popular. A favor. Y ahora Madrid. A favor. Muy bien, pues una vez aprobada el acta pasaríamos al punto número 2. Punto segundo del orden del día. Aprobación definitiva tras alegaciones presentadas en el periodo de información pública de la relación de situados aislados en vía pública y puestos de mercadillo periódicos y sectoriales para el año 2019 en el distrito de Moratalaz. En este sentido, indicar que fue aprobada inicialmente esta relación de situados en el pleno ordinario, la sesión ordinaria de fecha 1 de marzo de 2018 y que, después de su aprobación por unanimidad, han sido presentadas dos alegaciones que son las que ahora se incorporan. En primer lugar, en el apartado 3.1, en mercadillos ocasionales, se omitió uno de nueva creación situado en la calle Arroyo Fontarrón sin número, por lo que procede, de conformidad con lo que ha establecido el 4 de abril de 2018 por parte del concejal presidente del distrito, añadir dentro del punto 3.1, mercadillos ocasionales, un nuevo emplazamiento sito en la citada calle de Arroyo Fontarrón sin número, antigua calle Brujas. Y, en segundo término, se nos ha notificado por parte de la Organización Nacional de Ciegos Españoles la supresión de uno de los puestos de kiosco de la 11, que está ubicada en la calle Hacienda de Pavones 225. Y, desde ese punto de vista, procedería, en base a esta alegación, que ha sido presentada con fecha de entrada 20 de febrero de 2018, por lo que procedería también es la supresión respecto a la relación definitiva de emplazamientos. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún comentario por parte de algún grupo. Si no, pasaríamos a pedir la posición de voto del Grupo Ciudadanos. A favor. Del Grupo Socialista. A favor. Del Grupo Popular. A favor. Y ahora Madrid. A favor. Muy bien. Pues quedaría aprobado este punto número 2. Y pasaríamos al punto número 3 del orden del día. Punto tercero. Proposición 2018 barra 469637, formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, proponiendo solicitar al organismo competente la instalación de puntos de luz en la acera de los números impares de la calle Arroyo Belincoso, en el tramo comprendido entre la calle Camino de los Vinateros y la plaza Corregidor Sancho de Córdoba, para mejorar la iluminación de la zona. Muchas gracias. Tendría la palabra ahora presentar el punto Óscar Otero del Grupo Popular. Pues adelante, Óscar. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias, señor concejal. Vamos a ver. Traemos esta iniciativa propuesta de los vecinos para que se mejore la iluminación del tramo de acera de los números impares de la calle Arroyo Belincoso, comprendido entre la calle de Camino de los Vinateros y la plaza del Corregidor Sancho de Córdoba, donde se encuentran, entre otros, la Biblioteca Municipal Miguel de Libes y el Centro Municipal de Mayores Moratalaz, espacios con mucho tránsito de vecinos, sobre todo de personas mayores. Este tramo en concreto, que les he mencionado, carece de farolas, tanto en altura, que enfoquen a la calzada, como bajas que puedan enfocar a la propia acera, lo que hace que la iluminación de la zona sea deficiente y que dependa solamente de las farolas de la acera de enfrente. Por tanto, solicitamos al ayuntamiento competente la instalación de más puntos de luz en esta zona, que mejore la iluminación y, por consiguiente, la seguridad de los usuarios de estos centros, sobre todo de las personas mayores. Muchas gracias. Muchas gracias. Tendría la palabra para defender la posición de Gobierno. La IOS, adelante, Alejandro. Bueno, nosotros en principio vamos a apoyar esta propuesta. Nos ha llegado un informe de los técnicos y nos han dicho que efectivamente han revisado la zona y que dado el número de transeúntes y cómo está colocada la arboleda y la densidad de los árboles, la mejor decisión sería aumentar la potencia de estas farolas y de la iluminación para que abarque toda la calle. Entonces, nosotros vamos a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Adelante, Adriano. Gracias, señor presidente. Estamos de acuerdo con la proposición que ha presentado el Partido Popular, así que votaremos a favor y nada más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Tomás, tengo apuntado. Adelante. Sí. Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Nuestro grupo va también a votar a favor y solamente hacer un recordatorio. Llevamos unos años aquí, en este lado, en la oposición, y que les coste, porque así están las actas, de que hemos presentado esta iniciativa. Esta situación no es de ahora y se añadió un poco menos de visibilidad cuando se pasó de los antiguos focos a los tipos LED, que dan menos luz. Y nosotros hicimos esa incidencia. Ya se estarán en las actas de estos plenos. Entonces, solamente recordarlo y reiterar que vamos a votar a favor. Gracias. Muchas gracias. Tendría de nuevo la palabra el Grupo Popular. Óscar, adelante. Sí. Bueno, gracias a todos por el apoyo en esta iniciativa. Nosotros lo que pretendemos en esta iniciativa es que se instalen nuevos puntos de luz, no que se potencien o se puedan potenciar solamente los que propone el Grupo de Ahora Madrid. Si se trata de las farolas que están enfrente, tenemos que tener en cuenta que también hay árboles en esa zona y tapan también la iluminación que sale hacia esta zona. Entonces, simplemente lo que decimos es que se instalen justamente en esa zona de la acera puntos de luz para que se pueda ver más. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para cerrar el turno, de nuevo el Grupo Ahora Madrid. Bueno, yo creo que en este caso nuestra postura va a ser dejar que los técnicos apliquen la solución que consideren más correcta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues entiendo que por la posición mostrada por todos los grupos daríamos una prueba a esta iniciativa con la unanimidad de todos. Con lo cual, pasaríamos al punto número cuatro. Proposición 2018 barra 469688, formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, proponiendo instar a la empresa municipal de transportes a reducir la frecuencia de paso de los autobuses de la línea 30, que se ha visto afectada negativamente por la puesta en marcha de la línea express E4. Muchas gracias. Tiene la palabra Verónica González, del Grupo Popular. Adelante. Muchas gracias. Traemos a pleno esta proposición porque es habitual escuchar las quejas de los usuarios de la línea 30 de la IMT, que conecta el intercambiador de pavones con Felipe II en los últimos meses, debido a que ha aumentado considerablemente el tiempo de espera que deben de sufrir los usuarios para poder acceder a los autobuses de esta línea. La espera cada vez es mayor y la situación se complica aún más en hora punta cuando la demanda aumenta. No resulta extraño ahora sufrir esperas superiores a los 20 minutos en las paradas, incluso en días de diario, cuando lo normal serían intervalos de espera de unos nueve o unos diez minutos. Durante los festivos de ahí y los fines de semana, pues la situación tampoco mejora. Curiosamente, los usuarios más habituales de esta línea de autobús, pues sitúan y datan el empleamiento y el funcionamiento del servicio en la puesta en marcha de la línea Express E4. Esta línea sabemos que tiene idéntica cabecera, idéntico destino, pero que su recurrido por el distrito es mucho menor y, por tanto, pues no da cobertura a la gran mayoría de las zonas de Moratalaz, pues solo tiene parada en la calle de Fuente Carrantona. Por el contrario, la línea 30 sigue siendo la línea más utilizada por los vecinos del distrito de Moratalaz para desplazarse a puntos tan importantes como el Gregorio Marañón o la calle Goya o la propia Plaza de Felipe II, ya que su tenerario, como ya he dicho, sí recorre la mayoría de las calles del distrito. Por todo ello, entendemos que no tiene mucho sentido que la línea 30 se haya visto afectada por la puesta en funcionamiento de esta línea Express, que entendemos que debería de servir como un complemento al servicio que ya se prestaba con la línea 30 y no como una sustitución de la misma. Los usuarios nos han, como ya les he comentado, nos han mostrado su enfado por esta situación y basta, como ya les digo, para pasearse por las paradas ubicadas en el distrito o utilizar con asiduidad este autobús para verlo y para comprobarlo. Por ello, pedimos al EMT que realice un esfuerzo para resolver esta situación cuanto antes y para mejorar el servicio que se está prestando en los últimos meses en la línea 30 de autobús. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Ahora Madrid. Adelante, Adrián. Hola, buenas tardes a todas las personas presentes. Bueno, en primer lugar, comentar lo que ya comentamos cada vez que sale una proposición acerca de la empresa municipal de transportes y de la frecuencia de buses y pocos buses y muchos buses y pocas líneas y muchas líneas. Como nos dicen los informes y como llegan diciendo los informes y como deberíamos saber todos, especialmente quienes gobiernan la Comunidad de Madrid, esto es responsabilidad del Consorcio Regional de Transportes, tanto el aumento de líneas como la reducción de líneas, como el aumento del número de buses, como la reducción o aumento de las frecuencias de paso de los buses. Con lo cual, si se ha visto reducido o se ha visto aumentada, ha sido porque en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid se ha tomado esa decisión. Y en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, quien tiene la mayor parte del peso de voto y quien toma las decisiones realmente es la Comunidad de Madrid, con lo cual no sé si están tirando piedras contra su propio tejado. En cualquier caso, yendo a lo concreto de la proposición, que sería la reducción de la frecuencia de paso de los autobuses, es decir, que hubiera más buses o que pasaran cada menos tiempo, el informe nos indica que antes de la implantación a la línea de cuatro, en el 24 de octubre de 2016, el número de buses que había en los días laborables por la mañana de 14, al mediodía era de 14 y por la tarde de 15, los sábados el número de autobuses por la mañana era de 8, a mediodía era de 7 y por la tarde, en hora punta de la tarde, era de 10, y en los festivos 6 por la mañana, 6 a mediodía y 6 por la tarde. Después de la ampliación de la longitud de la línea de cuatro hasta Valdebernardo, el 12 de septiembre de 2017, se mantiene el mismo número de autobuses, con lo cual se mantiene la frecuencia. Después del aumento del número de autobuses de la línea de cuatro, el día 20 de noviembre de 2017, se mantiene el número de buses, con lo cual se mantiene la frecuencia, y a día de hoy se mantiene el número de buses, con lo cual se mantiene la frecuencia. Es decir, antes de la cuatro y después de la cuatro, el número de buses y la frecuencia que ha habido en esta línea es la misma, y se puede comprobar tanto en el informe como en las paradas de autobús, si se hubieran mirado antes y si se comprueba que hay ahora. La verdad es que no sé si es habitual o no escuchar quejas, esta semana he ido dos veces en el 30, la verdad es que no he visto ni el 30 abarrotado, ni en ninguna de las dos ocasiones, tampoco son dos ocasiones, no se puede valorar por dos veces, pero ni he escuchado quejas, ni he visto el 30 abarrotado, ni he visto que la frecuencia de paso fuera ninguna locura, pero sobre todo que es que en cualquier caso no se ha visto influida por el E4, con lo cual nos vamos a obtener en esta proposición por las dos cuestiones que he dicho. En primer lugar, porque no nos compete a nosotros de forma directa, y en segundo lugar, porque la frecuencia no ha cambiado. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Adelante. Gracias, señor concejal. Desde el Grupo Ciudadanos no podríamos apoyar esta iniciativa por la redacción que tiene, que establece reducir la frecuencia de paso, que yo entiendo que es un error que ha realizado el Partido Popular, sin mayor caso, pero que si aprobamos reducir la frecuencia de pasos, lo que significaría es que hubiera menos autobuses en la línea 30. Yo entiendo que han querido decir lo contrario, es aumentar la frecuencia de paso, y que de esa manera ya sería una proposición distinta. Igualmente, coincidimos bastante con la visión que ha expresado el Grupo de Oro a Madrid en cuanto a que la línea 30 no va abarrotada de pasajeros, y puede ser que se haya reducido levemente el servicio de la línea 30, pero, aun así, yo también soy usuario de la línea 30 autobús, y tampoco veo que vaya abarrotada, cosa que sí pasa con la línea 4, sobre todo desde su ampliación con tres estaciones en el distrito de Vicálvaro, concretamente en el barrio de Valdebernardo. Entonces, nosotros queremos que sería más acuciante aumentar la frecuencia del E4, precisamente porque va lleno y en muchas paradas en horas puntas no se puede subir al E4, y recibimos muchas quejas en este sentido, y que sería más acuciante, más prioritario, que aumentar la frecuencia de la línea 30. Así que, estando como está redactada, nos opondríamos, porque, claro, porque la redacción al final sería lo que se mediaría a la EMT, y si se modificara ese error gramatical, pues nos abstendríamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo que es una transacción al imbote, y bueno, ahora el Partido Popular nos dirá si acepta o no acepta ese cambio. Tiene la palabra el Grupo Socialista, Antonio. Antonio Vargas, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Bien, después de escuchar la contradicción existente entre el grupo proponente y el grupo gestor, nosotros llegamos a la conclusión de que estamos un poco de acuerdo con el vocal vecino de Ciudadanos, a lo mejor la redacción da equívocos, pero lo que sí queda claro es que los usuarios son los que están llevando atrás el peso de la espera. Con lo cual, nosotros entendemos, no sé si Verónica ahora nos lo volverá a indicar, el tema es que lo que se pretende es que haya un aumento de buses para que la frecuencia fuera menor y para que los usuarios no tengan que esperar tanto tiempo. Entonces, ese es el tema. Por nuestra parte, aprobamos en todo momento. Esto es, además, una proposición que en otras legislaturas hemos llevado el Grupo Municipal Socialista y creemos que, en definitiva, lo que se tiene que llevar a efecto es que los usuarios tengan un mejor transporte y que el paso de frecuencia de los autobuses de la línea 30, en las horas puntas sobre todo, que es donde nosotros también hemos detectado que vienen las quejas de los vecinos y de las vecinas, aumente. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra de nuevo el Grupo Popular. Adelante, Verónica. Muchas gracias. Hasta donde nosotros entendemos, el servicio de autobuses de la EMT es un servicio municipal y a ustedes, como ayuntamiento, les corresponde que el servicio municipal funcione. Por lo tanto, las competencias las tienen ustedes. Si yo les estoy trayendo aquí las quejas de los usuarios de la línea 30 por el servicio de esta línea de autobús, creo que ustedes son los claros competentes para mejorar este servicio municipal que prestan a los vecinos de Moratalaz en este caso. Al escribir o al poner en la proposición intervalos de paso, me estaba refiriendo precisamente a esos intervalos en los que se muestran en las paradas de autobuses, que dicen más o menos cuánto tiempo de espera tienen los usuarios. Estos intervalos, como ya les digo, y lo he mirado previamente, efectivamente ponen que en día de diario la media viene siendo unos nueve minutos de espera. Y, sin embargo, le estoy diciendo que los usuarios se quejan y alegan que en muchas ocasiones tienen que esperar más de 20 minutos para poder acceder al servicio y poder acceder al autobús. Y, precisamente, las principales quejas vienen a raíz de la puesta en marcha de la otra línea de autobús, que, evidentemente, como ya repito, el itinerario de partida y de llegada es el mismo, pero no así el recorrido. Entonces, los usuarios sienten o tienen la sensación de que la línea 30 ha sufrido un empeoramiento en el servicio desde que existe esta otra alternativa, que, en realidad, no es una alternativa que utilizan todos los vecinos de Moratalaz, sino una parte del distrito, que nos parece estupendo, supuesta en funcionamiento, y nos parece estupendo que se mejore aún todavía más la frecuencia, si es necesario. Pero consideramos que debe ser complemento a esta línea de 30, que, efectivamente, es la más utilizada por los vecinos de Moratalaz. Y, simplemente, nuestra intención con esta iniciativa era mejorar este servicio que se ofrece a los vecinos del distrito, porque los vecinos del distrito así lo están demandando. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo que no se aceptaría el cambio que proponía Ciudadanos. Sí, así consideran. O sea, no tengo ningún inconveniente. Si se considera que con el cambio la redacción es más correcta y la EMT lo va a entender mejor, no tengo inconveniente en cambiarlo. Vale, pues, entonces, se cambiaría a la redacción de reducir a aumentar la frecuencia, que es aumentar la frecuencia de paso. No, no, es que lo que pone es la empresa municipal del transporte es reducir la frecuencia de paso. Entonces, sí, reducir por aumentar. O sea, solo es cambiar una palabra. Entonces, lo que estaríamos votando es aumentar la frecuencia. Aumentar el número de autobuses, efectivamente, reducir el tiempo de espera. Muy bien, pues, tendría ahora la palabra para cerrar el turno el Grupo de Ahora Madrid. Adelante, Adrián. Efectivamente, nosotros también, como el Grupo de Ciudadanos, hemos tenido que leer un montón de veces la proposición y hemos querido entenderla positivamente, pero de entrada no se entendía así, sobre todo con la expresión de motivos, en la que se pone precisamente lo contrario. En cualquier caso, la entendemos positivamente y ahora más con el cambio entendemos que la idea es aumentar el número de autobuses. En cualquier caso, vuelvo a insistir en ello. La empresa municipal de transporte se dedica a limpiar autobuses, a tragarse los buses, a mover autobuses, pero no se dedica a poner las frecuencias de paso que son competencia del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Y a mí me parece tan sorprendente como a ustedes, me parece increíble que no sea la empresa municipal de transportes la que se encargue de regular el transporte dentro de la ciudad en lo que debería ser su competencia, pero a día de hoy las frecuencias de paso siguen siendo competencia o sigue el organismo encargado de ello, sigue siendo el consorcio. Con lo cual, también estoy muy contento con que estén tan indignados con una decisión que se toma a través de un consorcio en el que es la Comunidad de Madrid la que tiene la mayor parte del voto. En cualquier caso, nos vamos a seguir esteniendo nuestra proposición, porque la frecuencia de paso sigue siendo la misma. No hemos recibido ese tipo de quejas ni hemos podido comprobar en la línea 30 que haya ningún tipo de problema, sobre todo ningún tipo de problema que no hubiera antes, porque la línea 4 no ha cambiado en absoluto la frecuencia de paso de este autobús. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora sí pasaríamos a pedir la posición de voto del Grupo Ciudadanos. Abstención. Grupo Socialista. A favor. Grupo Popular. A favor. Y ahora Madrid. Abstención. Muy bien, pues quedaría aprobada por mayoría. Y pasaríamos al punto número 5, en el que todos han expresado la unanimidad. Punto quinto del orden del día. Proposición 2018, barra 472933, formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, proponiendo la instalación de aparcabicis en todas las instalaciones municipales del distrito, para facilitar la movilidad de los usuarios de bicicletas en el distrito de Moratalaz. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Adelante. Muchas gracias, señor concejal. Y, bueno, agradecer a todos los grupos apoyar esta propuesta. Bueno, hemos traído esta propuesta aquí, bueno, porque, según el plan director de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, pues que para facilitar el uso de las bicis, creemos que es bastante importante también instalar unos aparcamientos, lo más numerosos posible, las instalaciones públicas, y además que sean seguros, que la gente pueda, en tanto en origen y en destino, tener la bici segura, ya que es una queja muy habitual de los ciclistas, bueno, pues que le roben las bicis. Moratalaz, hoy por hoy, dispone de un poco más de 500 plazas, y es cierto que hay en muchas instalaciones municipales, pero, bueno, faltan en otras, y que pueden facilitar el tránsito, pues, de tanto de las habitantes de Moratalaz como de otros distritos. Y por eso hemos traído a nuestra propuesta aquí. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Pues, como han expresado todos los grupos, daríamos por aprobada, con la unanimidad de todos los grupos, esta proposición. Y pasaríamos al punto número 6. Proposición 2018-472946, formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al área correspondiente a que elabore un registro municipal de edificios, estructuras e instalaciones públicas y privadas del distrito que contengan amianto o alguno de sus derivados. Muchas gracias. Tiene la palabra para hacer la proposición el Grupo Ciudadanos. Adelante. Muchas gracias, consejero al presidente. Voy a intentar explicar un poco el motivo de la proposición. En el boom de la construcción desde los años 60 hasta el 2000, se utilizaron materiales que contenían amianto, como es el fibrocemento, las placas, los tubos, duralita, las conducciones de agua potable, de las calefacciones. Se utilizó amianto en muchas de las edificaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que al cabo del tiempo, cuando pasan 25 años, esas fibras que contiene el fibrocemento se van esparciendo. En principio, si no le están en la intemperie, esas fibras no se desprenden. El problema es cuando vas a hacer una obra en un edificio, tanto un edificio, una instalación, tanto pública como privada. En el 2013, ya en el Parlamento Europeo, aconsejó que todos los Estados miembros tuvieran unos planes para detección, retirada, protección de las personas. Este registro ya lo están haciendo en muchas ciudades en España, como lo puede tener Valladolid y lo tiene Bilbao. En la Comunidad de Madrid no es una excepción. Hay ya en municipios de la Comunidad de Madrid, como es en Torrejón o en Getafe, en la cual ya se están elaborando estos registros. La FAN también apoya esta iniciativa de ir haciendo un registro que tienen presencia en las instalaciones deamiento. Como os comento, puede sorprender a lo mejor que se diga por qué desde un distrito se reclama el decir que se elabore un registro de amiento. Es muy sencillo, porque desde los ayuntamientos es el sitio más cercano en el cual se pueden elaborar los registros. ¿Por qué? Porque se hacen unas inspecciones de los edificios en las cuales se debería incluir, cuando se hace una inspección en los edificios, el que se vaya detectando en qué sitios hay presencia de amiento. No estoy hablando en que se hagan las inversiones para que se quite el amiento, que eso es aconsejable, pero en un caso posterior. Se da una responsabilidad compartida ya lo de quitarlo, indudablemente, porque es cuestión también de Estado, como de las comunidades autónomas. Ya se ha hecho en la Comunidad Autónoma de Madrid, muy levemente, que yo sepa, en el Colegio Sangredos, en Galapagar, en la cual ya se ha retirado el amiento de las instalaciones. Y como os vuelvo a comentar, ya se presentó en Torrejón una moción en la cual se aprobó para hacer este tipo de registro. Y desde aquí, desde la Junta Municipal, o sea, desde aquí del Distrito Monetario, lo que vengo a presentar es que se vaya instando para que, desde el área, empiecen a hacer una elaboración de un registro de los edificios, tanto públicos como privados. También hay colegios que lo presentan. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Ahora Madrid. Adelante, Adrián. Nada, solamente decir que vamos a votar a favor de la proposición. Nos parece que tiene todo el sentido del mundo, que además, efectivamente, la Comunidad de Madrid también tiene parte de la competencia, también sobre determinados colegios y tal. Luego, el Ayuntamiento de Madrid también tiene algunas de las competencias, con lo cual vamos a votar a favor de una proposición lógica y con sentido. Y ya está. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. María Jesús, tengo apuntada. Hasta luego. Gracias, presidente. Nosotros también vamos a votar a favor, obviamente. Si es que hay normativa europea, desde 1999, hay orden ministerial, desde el 2001, el 7 del 12. Luego, la Fran, como bien lo ha dicho el vocal de Ciudadanos, que pide exactamente igual que se está pidiendo ahora mismo aquí, y lo hace muy recientemente, el 7 de marzo del 2018. Luego, nosotros sabemos que la línea 9 está afectada por este problema, y la línea 9 es de este distrito, con lo cual estamos muy interesados en que se haga un estudio, y no solamente de la línea, sino también de los edificios, porque Moratalaz, que es un barrio que se construyó antes del 2001, antes de salir ninguna normativa, pues seguro, seguro que hay edificios que tienen amianto. Con lo cual, pues es obvio que hay que votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tendría la palabra Verónica González, del Grupo Popular. Adelante. Muchas gracias. Nuestro grupo también está a favor de esta iniciativa, porque comprendemos que, efectivamente, este material fue muy utilizado, sobre todo en los años de 1960, 1990, en la construcción, precisamente porque era un material aislante y de gran fortaleza, también ignífugo, y entonces fue muy utilizado en la construcción. De hecho, se calcula que en España hay 2,6 toneladas de amianto instaladas en todo el país, y uno de los principales problemas es que no existe un mapa certero de edificios en los que puede estar presente este material. Entendemos que cualquier medida encaminada a ofrecer información sobre la presencia de amianto en los edificios municipales o en los edificios privados de Moratalaz es buena, porque toda información resultará esencial en un futuro ante posibles trabajos de reforma de cualquier instalación y ante la necesidad de eliminar este material con toda seguridad y con plenas garantías. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra de nuevo el Grupo Ciudadanos. Adelante, Javier. Nada, simplemente agradecer a los partidos políticos la aprobación de esta iniciativa y esperar que este registro se labore lo antes posible. Gracias. Muy bien. Y ahora Madrid no usará el turno, con lo cual entiendo que daríamos por aprobada la iniciativa con la unanimidad de todos los grupos y pasaríamos ya a la parte de información, impulso y control, al punto número 7. Dar cuenta pleno de la Junta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas por el señor concejal presidente del Distrito de Moratalaz durante el mes de abril en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía, Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. Muy bien. No sé si hay algún comentario. Pues pasaríamos al punto número 8. Dar cuenta pleno de la Junta de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el señor coordinador del Distrito de Moratalaz durante el mes de abril en ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía, Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. Igualmente, si hay algún comentario. Sí. Nosotros queríamos solicitar dos. El expediente 115-2018-00777 y el 115-2018-00824. Pues se mandarán por correo, que es como se suelen remitir. Adelante. Nosotros también quisiéramos el expediente 115-2018-00824. Muy bien. Pues así se remitirá. Es el mismo, ¿no? 824. Pues si no hay ninguna otra cuestión, pasamos al siguiente punto. Pregunta 2018-469042, formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber cuál va a ser la oferta de campamentos de verano en el Distrito de Moratalaz este año 2018 y qué mejoras de funcionamiento se van a aplicar a los mismos. Muy bien. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, Antonio Vargas, para plantearla. La doy por formulada. Muy bien. Pues para no extendernos, como siempre, porque solo tenemos tres minutos, lo que hemos hecho es emitir dos informes. Uno que tiene todos los campamentos que va a haber, tanto de verano como Semana Santa, tanto los campamentos también de centros abiertos en inglés y las plazas de las que se disponen en servicios sociales. Podéis ver ahí, pues dentro del periodo de verano, la previsión es para niños de 3 a 12 años, por ejemplo, pues en el Fontarrón 30 plazas, en el Pío Baruja 80 plazas, además de otras actividades que se irán desarrollando. Con respecto a las mejoras que se han metido en todos estos campamentos, pues son fundamentalmente cuatro. Por un lado, la ampliación en el número de plazas, porque se había detectado una mayor necesidad de dotar a estos campamentos, con lo cual se suben 20 plazas más para que pueda haber en cada uno de ellos. La ampliación del número de días de campamento, con la última semana de junio y la primera de septiembre, que se hace coincidir con las vacaciones escolares, pues bueno, parecía interesante también que pudiesen coincidir estos campamentos con realmente el periodo completo en el que se producen las vacaciones. Se han incluido además dos salidas más por quincena a piscinas del distrito y el incremento de una excursión de día entero fuera de la ciudad de Madrid, también un poco intentando enfocar los campamentos no solo al estar en la ciudad o estar en el colegio, estar donde se desarrolle la actividad, sino también poder hacer excursiones que dinamizan mucho más la actividad. Y por último, pues bueno, también ha habido aumentos y se va a seguir garantizando el desayuno y la comida. Así que adelante Antonio, por si quieres saber algo más. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, gracias por la información que nos han facilitado. Nuestras preguntas iban dirigidas a, ya me ha satisfecho, ampliar el número de menores beneficiarios de los campamentos y centros abiertos. Por otro lado, vemos que se ha ampliado el número de actividades y visitas, que era otra de las preguntas que queríamos que nos resolviéreis. Por otro lado, lo que sí solicitamos es una mayor difusión de la oferta de actividades educativas en todos los centros para que llegue a todos los usuarios del distrito. Y otra de las demandas que no he visto, que me hayáis hablado de ella, sería, y si no en sus defectos sería, presentar una proposición, incluir las comidas a través de servicios sociales, AMPAS y organizaciones que apoyen a las familias en riesgo de exclusión social. Y es una de las cosas que nosotros veíamos que sería buena y objetivamente que podría llevarse a cabo por parte del equipo gestor. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. El servicio de comidas ya existe, aparte de los campamentos, pero, bueno, lo pasaremos a servicios sociales para que se pueda también valorar. Con esto pasaríamos al punto número 10. Pregunta 2018 barra 469074, formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber si se ha realizado un estudio acerca de las últimas replantaciones de árboles en el distrito y, si ha sido así, cuál ha sido el criterio que se ha aplicado para dichas replantaciones. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra Inmaculada del Grupo Socialista. Adelante. SEÑORA PRESIDENTA. Pues, buenas tardes. Nuestra pregunta viene dada porque algunos vecinos nos han mostrado cierta inquietud por la cercanía en la que se han plantado algunos de los árboles a sus viviendas. Por eso preguntaba si es que hay un estudio, o se ha realizado un estudio, por la proximidad de los árboles y porque pueden suponer un peligro para la cimentación del propio edificio y para incluso la fachada de los propios edificios cuando los árboles crezcan. Concretamente, en Hacienda de Pavones 91, en la parte trasera, está muy cerca, y en la confluencia entre Pico de los Artilleros y Encomienda de Palacios, en la parte de atrás de esa parcela también. Nos han mostrado su inquietud y por eso traíamos esta pregunta. Si están dentro de lo que es la normativa, pues nos parece bien, pero sí que los vecinos nos han mostrado cierta, es que están demasiado cerca. Y si ahora son pequeñitos, los árboles crecen y cuando crezcan pueden generar problemas. Por eso habíamos traído esta pregunta al Pleno. Muy bien. Bueno, como veis en el informe, este año el plan de replantación ha sido bastante ambicioso. En el distrito de Moratalaz, 769 nuevas unidades se van a plantar. Y, tanto previamente como en el mismo momento de la plantación, sobre todo previamente sabéis que se hizo un estudio del arbolado en Madrid, que ha sido el estudio más grande que nunca se haya hecho en la ciudad, sobre la situación de la masa arbórea de Madrid. Y también a la hora de buscar los sitios donde se tienen que replantar, por la idea precisamente de buscar no solo cercanía con los edificios, sino también las distancias óptimas entre los distintos árboles, porque va a haber muchos alcorques de los que ahora se ven vacíos, que se ha decidido no plantar para taparlos, precisamente para que los árboles no tengan competencia entre sí y puedan desarrollarse mejor. En ese estudio de plantación sabéis que los técnicos, antes de que llegue la plantación, van marcando. Lo podéis ver en la calle con un círculo de color fluorescente en donde se tiene que plantar el árbol, lo que no quita que haya podido haber algún tipo de fallo o alguna cuestión que haya que revisar. Entonces, lo que haremos, si nos mandáis la relación entera de los árboles que consideréis, las podemos remitir al área y que la empresa lo pueda valorar, porque evidentemente, a lo mejor en los próximos tres, cuatro o cinco años, no pasa nada porque los árboles aún son pequeños, pero en un futuro, pues si se puede remediar algún fallo que haya habido, pues lo tendremos en cuenta. Adelante, Ima, por si quieres añadir algo más. Pues nada, agradecer el interés y que le pasaremos la situación exacta de los árboles. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra... Ah, bueno, pasamos de punto, efectivamente. Pregunta 2018 barra 469108, formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber cuántas inspecciones sanitarias han llevado a cabo los comedores escolares durante este curso en los colegios públicos de Moratalaz y cuál ha sido el resultado de ellas. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra María Jesús. La doy por formulada. Gracias, presidente. Muy bien, va a contestar el coordinador del distrito, José Antonio. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bien, lo que es la actuación inspectora dentro de lo que son los centros educativos. La pregunta se refiere a los centros públicos. Luego también me referiré a la actuación que se realiza respecto a los centros privados y concertados. Pues es una de las líneas principales de los cometidos que tiene a su cargo el Departamento de Sanidad y Consumo de la Junta de Distrito. En el informe que tienen ustedes podrán ver que se han realizado pues el 100% de la inspección de los colegios públicos y de las tres escuelas infantiles que existen en el distrito. Dos de responsabilidad de la comunidad autónoma y uno de responsabilidad del ayuntamiento. Es decir, se ha cubierto el 100% de este tipo de establecimientos. También se ha llevado a cabo por la auditoría del sistema de autocontrol del servicio de comedor en tres colegios públicos y en una escuela infantil pública. Es decir, en la tercera parte de lo que son los colegios y las escuelas infantiles. En total, respondiendo al tenor literal de la pregunta, se han hecho 16 inspecciones en colegios públicos y seis inspecciones en escuelas infantiles. Los resultados, según el Departamento de Sanidad y Consumo de la Junta, pues es que los comedores escolares se encuentran en las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y que el resultado final de las auditorías ha sido favorable. Cuando se ha registrado la necesidad de hacer algún tipo de actuación dentro de lo que es la cocina o las instalaciones de los colegios o de la escuela infantil responsabilidad del ayuntamiento, de la escuela de Lirón, se ha comunicado por el Departamento de Sanidad y Consumo al Departamento de Servicios Técnicos para que se hagan las obras y así se ha hecho dentro de lo que es la programación de obras del distrito. Bueno, le hemos adjuntado también un cuadro en el que se indican las fechas y los resultados de todas las inspecciones que se han realizado y, en último término, aludir que, como antes me refería, esta es una de las prioridades del Departamento por el carácter que tiene especialmente vulnerable lo que es la población infantil, también se ha llevado a cabo la inspección del 100% de los colegios concertados, privados y de las escuelas infantiles privadas. Adelante, María Jesús. Gracias, presidente. Pues esta pregunta la traemos motivada por lo que nos han comunicado a algunas ampas que están preocupadas a veces por el aumento ahora que están teniendo generalmente los chavales de peso, aumento de peso. Con lo cual, los que comen en los comedores sí que habría que controlar bien cuál es el menú y, ya que tiene competencias la Junta Municipal, pues hacerlo más exhaustivamente esos controles. Ya sabemos que desde el punto de vista sanitario están correctamente, pero luego ampliarlo más. Lo que sí nos sorprende es que la toma de muestras, que siempre cuando se hace una inspección, normalmente, bueno, es que yo diría que se debe hacer en el 100% de los casos, una toma de muestra que la tienen que guardar los colegios durante 48 horas y que eso es fundamental y que solamente se haya hecho en el colegio público Francisco de Luis, esto sí que nos sorprende. Creemos que desde el punto de vista sanitario se debe de hacer, cuando se hace una inspección, una toma de muestra en todos los colegios. Es fundamental. Y de manera que sí que aquí sí que pondríamos un punto a estudiar. Gracias. Muy bien, lo consultaremos, este tema de la toma de muestras. Yo entiendo que cuando se toman muestras es porque se piensa que puede haber algún problema y, en cualquier caso, lo vamos a preguntar para que nos digan en qué casos se está haciendo, en cuáles no y también las razones del mismo. Si os parece, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 12. Pregunta 2018 barra 469124, formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber cuántas asociaciones han solicitado subvención, en qué modalidad y cuál va a ser la cantidad presupuestada para dichas subvenciones en el distrito. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Inmaculada. Adelante. Bueno, pues nuestra pregunta viene indicada porque se abrió el plazo, como todos sabemos, en abril. Ha habido una prórroga de diez días y terminaba hoy, exactamente, el día 10 de mayo, terminaba la solicitud de esta subvención, de fomento a la asociacionismo del distrito. Y gracias a nosotros y a una iniciativa que trajimos en julio, se amplió a la modalidad también de mantenimiento, que por lo que vemos aquí han solicitado nueve asociaciones, solamente han solicitado las dos, proyecto y mantenimiento, y de mantenimiento han pedido dos más, aparte, en total once. Con lo cual, sí que parece que había interés en este segundo objetivo, que no estaban incluidas en las subvenciones del año pasado y que sí estaban incluidas en los veinte distritos restantes en anteriores ocasiones. En cuanto al presupuesto, vemos que el importe total son cincuenta mil euros y que lo han pedido hasta ahora un total de catorce asociaciones. Esperamos que esta vez sí que se pueda dar todo el dinero y que no pase como el año pasado, que se quede parte del dinero sin adjudicar. Y si esto ocurriera, que hubiera premura para volver a sacar de nuevo estas subvenciones para que se gastara todo el dinero, desde luego, por el número de asociaciones y la cantidad propuesta, que me parece que son, ha aumentado doscientos cincuenta euros con respecto a las bases del año pasado. El año pasado eran dos mil setecientos cincuenta por proyecto y asociación y este año van a ser dos mil novecientos. Y para, me parece, mantenimiento son mil seiscientos treinta y cinco el máximo, con lo que, si multiplicamos por lo que el año pasado se adjudicó, sería un total de sesenta y siete mil veinticinco euros. Esperamos que este año sí que se agote el dinero y que las asociaciones puedan realizar proyectos y también sirvan para que puedan seguir manteniéndose en el distrito. Aunque sí nos gustará, porque el club de baloncesto de Moratalaz, claro, no puede solicitar de mantenimiento porque sigue sin local, cosa que desearíamos que se llevara a efecto la proposición que aquí fue aprobada de facilitarles un local por parte de la Junta. Y, bueno, pues haremos un seguimiento con respecto a estas subvenciones. Muy bien, muchas gracias, Inma. Pues, efectivamente, se ha habilitado esa nueva línea de sedes sociales, podemos decir, de alquiler y funcionamiento, mantenimiento de las mismas, que efectivamente ha sido solicitada por varias entidades. Y, bueno, pues lo que esperamos es que para próximos años seguir manteniendo estas subvenciones que yo creo que aportan mucho al tejido asociativo del barrio con la intención de que puedan desarrollar al máximo su actividad. Con lo cual, bueno, ahí hemos dejado en el informe todo el listado de asociaciones que lo han solicitado. Hoy, como bien decías, ha finalizado el plazo. No sé si habrá llegado alguna solicitud más que todavía no estaba contabilizada en el informe, porque, como veis, es de día 4 y, a partir de ahí, pues, bueno, queremos seguir también mejorando en ese sentido. No sé si quieres añadir algo más, Inma. Pues pasaríamos, entonces, al siguiente punto, que es el número 13. Por acuerdo de Junta de Portavoces, van a ser tratados de forma conjunta por su similitud en los puntos número 13 y 20 del orden del día. Procedo a dar lectura. Pregunta 2018 barra 469134, formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, que se interesa por saber en qué estado se encuentran las obras de las piscinas de los dos polioportivos del distrito Moratalaz, de cara a la campaña de verano de 2018. Y el punto vigésimo es la pregunta número 2018 barra 472982, formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber cuál es el estado de los vasos de las piscinas municipales del distrito para este verano de 2018. Muchas gracias. Tiene la palabra, en primer lugar, Antonio Vargas, del Grupo Socialista. Adelante, Antonio. Gracias, Pablo. Pues sí, por fin llegamos al mes de mayo. Y, como todos los años, volvemos a traer la pregunta. ¿Qué va a suceder con las piscinas al aire libre del distrito de Moratalaz? Y recibo la información, como habrán recibido los compañeros de Ciudadanos, del informe que nos da el área competente. Y, muy bien, nos dicen que van a estar abiertas dos piscinas en el Polideportivo de la Lipa y también varias piscinas en el Polideportivo de Moratalaz. Pero, para que lo vean y que tengan la información los asistentes al Pleno, nos viene un informe en el que –y paso a leerlo– dice en contestación a la solicitud de informe relativa a la anotación en qué estado se encuentran las piscinas, se informa de lo siguiente. De acuerdo con la información facilitada por la Dirección General de Patrimonio, unidad que ejecuta las obras en las piscinas de los centros deportivos municipales del distrito, la situación es la siguiente. La reforma del entorno y el vaso de piscina de alturtos de verano del centro municipal de la Lipa se encuentra en ejecución y tiene como fecha prevista determinación el mes de octubre de 2018. Nos quedamos sin piscina. Nos dice, no obstante, la fecha posible de apertura del resto de vasos es el 1 de julio de 2018. El 1 de julio de 2018. Muy bien. Dice, la reforma de la piscina de verano en el centro deportivo municipal de Moratalaz se encuentra en ejecución y tiene como fecha prevista determinación el mes de octubre de 2018. Tenemos dos polideportivos. Es uno de los únicos distritos de la ciudad que tiene dos polideportivos y no vamos a contar con las piscinas. Pero es que este hecho es un hecho finisicular. Viene desde el año 2010. En el 2010 se cierran las piscinas porque teníamos problemas en ellas. El año pasado lo recordamos, el anterior lo recordamos y estamos a la fecha de hoy, en mayo, y quien se queda sin piscina son nuestros usuarios. Y recordar que en el distrito de San Blas, que es contiguo al nuestro, también está Neonobras, con lo cual los usuarios de nuestro entorno, los vecinos de nuestros distritos, siguen sin piscina. No sé si esto no es ineficacia en la gestión o en la previsión de la gestión, que venga cualquiera y lo vea, ¿no? Entonces, por favor, se lo repetimos. El equipo gestor nos dijo sí, sí, todas las diligencias del mundo para este año. Y nos encontramos nuevamente que el 1 de octubre es la finalización de las obras. Hombre, yo creo que nos ha dado tiempo a realizar un esfuerzo para que nuestros vecinos y nuestra vecina disfruten, porque ellos también son hacedores y pagadores de impuestos y pagadores de tasas para poder tener un derecho y un disfrute de una piscina. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Ya sabéis que estas reformas de piscinas iban a cargo de las inversiones financieramente sostenibles, que el año pasado llegaron los créditos de la orden del ministerio bastante tarde, luego se vieron afectadas por acuerdos de no disponibilidad y al ser ejecuciones de diez meses es que lo que se nos pide, que a mí también me gustaría haberlo hecho, es magia, es decir, es imposible si no te dejan tener el crédito hacerlo. En cualquier caso, como ahí viene señalado, como tú bien has leído en el informe, estamos hablando de que, por ejemplo, pues el vaso de infantil, que era uno de los que causó más problemas en el año pasado de la Elipa, va a estar abierto. Efectivamente, las gemelas no van a estar abiertas hasta el año que viene y igualmente pasa en el centro deportivo municipal de Moratalaz. Es decir, yo creo que el esfuerzo que se está haciendo por arreglar las instalaciones deportivas del distrito, que acumulan ya una década de desinversión, como tú bien has dicho, pues lleva su tiempo y tiene sus necesidades. Es decir, que lo que desde luego es inaudito es lo que estamos haciendo, que es en dos años invertir 10 millones de euros en las instalaciones deportivas del distrito de Moratalaz, que van a acabar, como bien habéis visto, a finales del año 2018 y que es una cifra que jamás se había visto en el distrito. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el arreglo de todos los vasos, lo que tiene que ver con el arreglo de toda la accesibilidad de ambos polideportivos y que desde luego no vamos a renunciar a esas obras a pesar de que el ministerio haya hecho todo lo posible, todo lo que ha estado en su mano por paralizarlas, porque evidentemente interponer un recurso contra inversiones que son buenas para el distrito de Moratalaz y que son buenas para el conjunto de Madrid, precisamente con la intención de paralizarlas, es decir, porque esto es el fruto de una política deliberada por parte del ministerio de Hacienda de atacar las inversiones que se estaban llevando a cabo en Madrid y que eran inversiones como estas que estamos viendo, no es decir, que normalmente vemos en la prensa los grandes titulares, pues de esos titulares cuelgan proyectos concretos que no se han podido realizar después del verano de 2017 y que hemos tenido que, a marchas forzadas, ir reiniciando, porque fueron parados antes del verano y después del verano, pues en estos meses y apretando, por decirlo así, para intentar llegar en algunos casos al 1 de julio, que es cuando empieza a llegar la mayor afluencia de vecinos y vecinas a las piscinas y en otros casos pues no ha dado tiempo y tendremos que esperar al año que viene teniendo el servicio a medias, por decirlo así, y esos vasos pues todavía cerrados, pero que, bueno, pues el resto de las instalaciones de las piscinas y los centros deportivos se podrán seguir utilizando. Adelante, Antonio. No sé si te quedaba un poco de tiempo. No, solamente recordar eso, la falta de diligencia, la falta de perspectiva, yo reconozco que hay otros factores externos, pero es un tema que se viene año tras año tratando y año tras año se pide diligencia hacia el hecho y nos encontramos con esto. Tú me decías, sí, este verano los niños se van a bañar, pero los padres no, o sea, esto va a ser divertido en ese sentido, ¿no? O sea, nada más, que esperemos que para el 2019 se puedan bañar los vecinos y vecinas de Moratra. Gracias. Muchas gracias, le tenía el haber dado el turno también al Grupo Ciudadanos, así que comenzamos con el punto de Ciudadanos. Adelante, Francisco Javier. Bueno, muchas gracias, ahora de esa manera tenemos más tiempo para hablar. Vamos a ver, es verdad que el estado de las piscinas estaba bastante deteriorada, pero lo que es inaudito que ahora Madrid lleva casi tres años y nos han ejecutado las piscinas hasta este verano, llevamos tres años sin las piscinas. La de la Lipa, que hemos estado haciendo la visita polideportivo, es verdad que se está haciendo bastante movimiento y por el movimiento de obras, porque el aparcamiento también los está en obras, hasta el mes de julio no se van a abrir las instalaciones de verano y el municipal de Monatalaz pues pasa lo mismo, si se va a abrir, pero las instalaciones y las obras no se van a terminar. La ejecución deja mucho que desear, espero que el tiempo que les quedan sean más efectivos en la ejecución de las obras. Gracias. Muchas gracias. Yo también pediría un poquito más de apoyo cuando vengan estos ataques, es decir, que cuando llegan las paralizaciones judiciales de las obras, pues desde Ciudadanos sus concejales aplauden estas medidas y aplauden estos grandes titulares que detrás, como os digo, tienen este tipo de proyectos, es decir, que cuando el ministerio interpone un recurso con la intención de pedir medidas cautelares, lo que está detrás de ese recurso es parar y paralizar este tipo este tipo de obras que al final no paralizan al Gobierno de Ahora Madrid, sino que paralizan los servicios de Madrid, que es algo que debería saber distinguirse. Si no hay nada más, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 14. Pregunta 2018 barra 469140 formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista que se interesa por saber en qué situación de contratación y desarrollo se encuentra el proyecto ganador de la Plaza del Encuentro, qué ajustes se han realizado respecto al proyecto inicial y cuáles son las previsiones temporales para la ejecución de las obras, así como las posibilidades presupuestarias del mismo. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Inmaculada Fernández del Grupo Socialista Adelante. Buenas tardes de nuevo. Durante el 2017, impulsado por el área de desarrollo urbano sostenible y coordinado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, se desarrolló el concurso de ideas para la remodelación de 11 plazas en la periferia de Madrid. La remodelación de estas 11 plazas se incluye dentro del Plan Madre Madrid Recupera, que impulsa diferentes acciones para la regeneración de la ciudad. El concurso fue realizado en varias fases, después de las correspondientes publicaciones de las bases, pliegos de condiciones, etcétera, que marcan el comienzo del concurso. Durante el mes de junio de 2017, se celebraron diferentes debates previos, foros locales, en los distritos, donde se localizaron las plazas elegidas para su remodelación. En el caso de Moratalá, fue la plaza del encuentro. Posteriormente, durante los meses de septiembre y octubre del mismo año, el jurado, constituido en función de lo establecido en las bases, seleccionó dos proyectos relativos a cada una de las plazas incluidas en el concurso, que posteriormente fueron objeto de consulta a los ciudadanos, con la implicación de foros locales y la web de CIDEMADRID, que habilitaron la votación popular desde el 8 al 22 de octubre. Las bases del conjunto establecen tres grupos de plazas, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. En el caso de Moratalá, si no recuerdo mal, estaban incluidos en el proyecto 2, me parece. En el mes de octubre pasado se fallaron los proyectos ganadores, que, como aquí informa, efectivamente fue así, para la remodelación de 11 plazas en la periferia de Madrid. A partir de esta fecha podemos suponer que se estaban llevando a la práctica los diferentes procesos administrativos en los diferentes grupos de las plazas seleccionadas en el concurso, tanto en los planes especiales como los proyectos requeridos por las bases para habilitar el futuro desarrollo de las mismas. Pasado el informe que nos habéis trasladado aquí, que dice lo siguiente. En relación con los solicitados sobre la situación de contratación y desarrollo del proyecto ganador para la remodelación de la plaza del encuentro, que en este caso fue la elegida en este distrito para ser remodelada, y la previsión para la ejecución de obras. Cabe señalar que, tras el fallo del jurado del concluso placer, el 26 de octubre de 2017 se ha procedido en primer lugar al pago de expertos del jurado y, en segundo lugar, al pago de premios a los 22 equipos, 11 ganadores y 11 finalistas. Esto, por lo que pone aquí en el informe, ha supuesto la solicitud de abundante documentación al conjunto de los profesionales, autores de las propuestas y algunos requerimientos por falta de documentación para acreditar la capacidad de contratar. Este expediente está pendiente en la actualidad de fiscalización y, una vez se haya dispuesto la obligación del gasto, se procederá a iniciar la contratación de los servicios para la redacción de los proyectos básicos y de la ejecución de la obra de las diferentes plazas. Y existe un crédito autorizado para la redacción del proyecto en la anualidad de 2018. Voy terminando. Estoy leyendo tal cual lo que nos habéis trasladado y, tras la redacción del proyecto, se tramitarán y licitarán las obras con cargo a presupuesto de 2019. Pues, a mí, después de este informe que nos habéis trasladado, lo que nos parece a nuestro gusto es que no se van a hacer, que está pendiente de fiscalización. ¿Eso qué significa? Que tiene algún problema los proyectos, tiene algún problema el proyecto de la plaza del encuentro por el que no se puede llevar a cabo? Exactamente, ¿cuál es la previsión del gasto para hacerlo? ¿Cuándo se va a hacer? Pues, la verdad es que nos queda muy poquito claro con el informe que nos habéis trasladado. No, es que son… Yo creo que la cuestión está en que son dos expedientes distintos. Uno es el de la redacción del proyecto, que, como sabéis, va aparte, es decir, que tienes primero que redactar el proyecto y luego lo que sería el proyecto de ejecución o de obra. Y la fase de fiscalización es una de las fases de tramitación del expediente. Con lo cual, lo que yo entiendo que pone el expediente, o sea, en el informe, es que es el expediente de proyecto el que está en fase de fiscalización. Cuando acabe, se desarrollará el proyecto. Sobre ese proyecto se elabora un presupuesto, se dice el crédito que tiene que aparecer en el presupuesto de 2019 y a partir de ahí se licita la obra y se hace la obra, se ejecuta el proyecto concreto. No sé si hay alguna cosa más. No, que tenemos, lo único que decir que tenemos dudas de que efectivamente esto se pueda llevar a efecto en este mandato. Esperemos que sí. Muchas gracias. Si os parece, pasamos al punto número 15. Pregunta 2018 18 barra 4 6 9 7 3 2 formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular que se interesa por saber qué trabajos de desbroce y en qué parcelas y zonas terrizas del distrito Morataraz en concreto se están realizando en la actualidad o se van a llevar a cabo antes de la época estival. Muy bien, pues tiene la palabra el Grupo Popular Óscar Otero. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, señor concejal. Vamos a ver, esta iniciativa viene motivada por la preocupación de este grupo municipal por el estado y la limpieza de las calles y las zonas verdes del distrito. Debido a la gran cantidad de lluvias producidas durante los meses de marzo y abril, nos hemos encontrado con un aumento espontáneo y desmesurado de la vegetación y las malas hierbas. La percepción y sobre todo la realidad nos hace ver que este fenómeno influye negativamente por un lado en la imagen descuidada de los espacios de nuestro distrito y por otro en el bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos. Hay que tener en cuenta que la proliferación de hierbas y vegetación diversa, por ejemplo, en las aceras, perjudica los pavimentos, limita el uso de estos y en las zonas laterales de las vías públicas y sobre todo en las zonas verdes existen riesgos de plagas e incluso con actos de incendio convirtiéndolas en menos transitables. Si bien es cierto que después de haber presentado esta iniciativa al Pleno hemos comprobado que en los últimos días se han intensificado las actuaciones en este sentido y a pesar de la escueta respuesta que nos da el informe nos alegra saber por un lado que están en ello pero pensamos que es insuficiente porque hay otras muchas zonas que están sin desbrozar y que a la vista del informe que nos presentan no parece que tengan pensado acometer. Me refiero por resumir un poco por ejemplo que hay zonas sin desbrozar por ejemplo el parque situado entre las calles Molina de Segura Mario Cabrillo y Luis de Ollo Sainz que está desbrozado tiene desbrozado los accesos de entrada al parque pero al igual que el parque de Martala situado entre las calles Florencio Cano Cristóbal y calle Fogos una gran parte del parque está todavía sin desbrozar. Por otro lado también tenemos el parque forestal que está también sin desbrozar entonces no sabemos si se va a hacer alguna actuación en este sentido y queríamos en este sentido también preguntárselo al concejal tenemos también una zona del distrito una amplia zona verde como es la cuña verde que no debemos descuidar tampoco y también me gustaría preguntarle al señor concejal si van a realizar algún tipo de actuación en las zonas que no se han ejecutado todavía debido al deterioro actual que tienen y el riesgo que supone sobre todo para las personas que aún viven allí y por la proximidad del colegio Pasamonte y el instituto Rey Pastor también hay otras zonas como lo que son las zonas estanciales como la zona que está situada en la calle corregidor Juan Francisco de Luján hay una zona infantil y las zonas aledañas están invadidas por la hierba estoy hablando de de los números del bloque de la zona que está detrás de los números 6 y 8 o por ejemplo también hay otra zona en otro parque infantil por ejemplo que le puedo dar el detalle que está en la calle Arroyo Fontarrón en los números 345 y 347 o también por ejemplo en los carriles bici como el del anillo verde ciclista su paso por la calle Brujas está lo que es el acceso al puente peatonal que cruza con Valdebernardo pues toda esa zona está llena de hierba o por ejemplo la calle Feli Rodríguez de la Fuente y la zona del ruedo también hay otras zonas acabo me queda muy poquito usted habla en el informe o nos habla aquí en el informe de 10 parcelas de 10 parcelas nos parecen pocas porque hay otras hay otras parcelas por ejemplo las de la calle Cañón del Río Lobos la Ponia y la Rivera que está también con bastante hierba o la situada en las calles Luis de Ollo Sáenz y la calle Brujas la que está también en la calle Rabat o por ejemplo la parcela que está en la avenida doctor García Tapia doctor García Tapia en el número 214 al lado del centro de la 11 y bueno también recordarle que hay unas zonas las zonas conindantes de los institutos por ejemplo del Rodríguez Barcarce o del Mariana Pineda que están también sin desbrozar de hecho en el caso del Mariana Pineda ya solicitamos en su día en este pleno que se hiciera el desbroce pertinente y para terminar hemos visto y también se lo quiero preguntar hemos visto que se está actuando en los espacios interbloques por ejemplo en la zona de Arroyo Fontarrón los números entre los números 371 y 431 de la calle Arroyo Fontarrón y queríamos saber si en este sentido se van a actuar en el distrito se van a hacer actuaciones en el distrito en zonas similares y saber por ejemplo que zonas son estas nada más muchas gracias muchas gracias se va a contestar el coordinador José Antonio gracias bien el informe aunque es muy sucinto porque no entra a detallar lo que es digamos la relación de las zonas en las que se está llevando a cabo lo que es tareas de broce sí que dice que se va a actuar fundamentalmente en las zonas forestales es decir hay que entender que se va a hacer en el parque forestal así como en las zonas interbloques en especial en lo que son las zonas donde existen praderas naturales lo que son las zonas verdes en las que existe el servicio de mantenimiento evidentemente por ejemplo dentro de lo que es el parque de la cuña verde ahí dentro de lo que son las tareas del contrato de mantenimiento impuestas o asumidas por la empresa concesionaria esa operación de desbroce sí se lleva a cabo la relación de solares a las que se les ha entregado tengo que precisar que son solares municipales respecto de los cuales el distrito anualmente siempre hace la propuesta siempre hace la propuesta de que se desbrocen normalmente esa operación se lleva a cabo hemos querido pedir al área de urbanismo concretamente a la subdirección general de patrimonio del suelo que es la que lleva a cabo esa actuación de limpieza de los solares de titularidad municipal que nos confirmen si efectivamente esos 10 solares que le hemos pedido los van a realizar digo que ordinariamente lo hacen todos los todos los años y cuando nos llegue esa confirmación se la trasladaremos porque hasta ahora vamos a antes de la del comienzo del pleno no nos ha llegado es cierto que incluso con lo que son los recursos o las vías que puede utilizar la junta ante situaciones puntuales pues por ejemplo como en la calle alcalde Garrido Juaristi los alrededor del instituto que está allí concretamente los alumnos de los cursos de jardinería que se celebraron este año pasado aquí en el distrito de lo que son las la escuela de jardinería y otra otra escuela taller de limpieza dentro de lo que son las tareas prácticas estuvieron allí realizando tareas de desbroce y de limpieza porque hay determinados ámbitos allí en esa zona que no están comprendidos son zonas muy concretas muy puntuales que no están comprendidos dentro de lo que es el contrato de mantenimiento de zonas verdes por zonas verdes y entonces para evitar que colisionaran las dos actuaciones que es una vamos una directriz que se utiliza en lo que es la organización de las prácticas de las escuelas taller estuvieron realizando limpiezas de limpieza y de broce en esas zonas es decir está la limpieza de los solares sobre todo de los solares municipales pues es una de las prioridades del distrito otra cosa son los solares de titularidad privada cuando existe y es apreciada por parte de los recorredores que hacen una de los auxiliares de obras públicas del distrito que hacen una magnífica labor cuando entienden que un solar de titularidad privada tiene una acumulación de malezas que constituye un riesgo lo que se hace es tramitar un expediente para instar al propietario a que lleve a cabo esa limpieza tal como prevé la ordenanza Muchas gracias pasaríamos al punto número 16 Pregunta 2018 barra 469764 formulada por el Grupo Municipal de Partido Popular que se interesa por saber qué problemas de visibilidad en los fondos de saco del distrito ha detectado el estudio solicitado en la proposición del Grupo Municipal Popular presentada en el Pleno Municipal del mes de diciembre de 2016 y aprobada de forma mayoritaria y qué medidas se han tomado para mejorar la visibilidad de los lugares señalados por dicho estudio Muy bien tiene la palabra por el Grupo Popular Verónica adelante Muchas gracias efectivamente en el pasado mes de diciembre presentamos a este Pleno Municipal una iniciativa cuyo objetivo era realizar un estudio de los fondos de saco del distrito para detectar los problemas de visibilidad que sufrían los conductores y los vecinos en los trayectos de entrada y salida de los mismos todos sabemos que Moratalaz es un distrito donde existen muchos espacios de este tipo y muchos de ellos presentan problemas de visibilidad allí en ese momento les dimos algunos ejemplos como la avenida del doctor García Tapia en Comienda de Palacios Arroyo Fontarrón Hacienda de Pavones pero considerábamos necesario que se repasara todo el distrito con detenimiento para poder dar solución a estos problemas que se detectaran mediante la instalación de espejos que mejorasen la visibilidad o cualquier otra medida en este sentido vemos por la información que nos han remitido que efectivamente se ha realizado el estudio de los fondos de saco del distrito pero se refieren a los que existe la posibilidad de adelantar la línea de parada de Ceda del Paso a la altura de la línea de banda de estacionamiento con el fin de mejorar las condiciones de incorporación de los vehículos entendemos que en algunos de estos fondos de saco que tienen los problemas de visibilidad existe la posibilidad de hacer esto en condiciones de seguridad pero en otros entendemos que resulta complicado hacerlo porque eso supone que los coches tienen que salir e invadir un poco por así decirlo la calle principal y puede resultar peligroso por eso nosotros hablábamos de la instalación de espejos que sí que se instalan en otros fondos de saco o hay algunos en el distrito instalados y que funcionan bien para mejorar la visibilidad por lo que dicen en el informe los trabajos se llevarán a cabo en los próximos meses y bueno estaremos atentos si nos pudieran informar de en qué zonas en concreto se van a hacer estas modificaciones que comentan en el informe pues se lo agradeceríamos para poder comprobarlo y para comprobar si funciona la medida utilizada o la medida anunciada perdón o si es necesario instalar estos espejos como ya solicitábamos en nuestra proposición muchas gracias muchas gracias pues efectivamente bueno como has leído en el informe sobre ese estudio que se hizo de los fondos de saco pues se está valorando esta esta posibilidad en alguna de esas de esos espacios sobre ver exactamente en qué zonas se va a realizar vamos a pedir la la información y si nos la remiten cuando nos la remitan por lo mejor todavía no está totalmente detallado pues lo lo haremos llegar igualmente muchas gracias y pasaríamos al siguiente punto pregunta 2018 barra 469807 formulada por el grupo municipal del partido popular que se interesa por saber con qué frecuencia se efectúan los trabajos de limpieza de las marquesinas de la empresa municipal de transportes ubicadas en el distrito morataraz y qué medios personales y materiales se utilizan para ello muchas gracias tiene la palabra don José Luis de la Vega del grupo popular adelante muchas gracias señor concejal bueno yo iba en principio a dar por formulada la pregunta pero a raíz de la información que ustedes nos han facilitado creo que tenemos la suficiente información como para poder como para poder exponer en este pleno lo que creemos que sería conveniente hacer entendemos que puede ser suficiente lo que es la asistencia cada tres semanas bueno pues dar un repaso general quitar lo último que haya habido y actualizar con ello pues la situación de limpieza e higiene de las mismas lo que entendemos que sin embargo se queda corto es la segunda explicación que nos dan en las que hay dos intervenciones al año nada más que son como limpiezas de choque y que creemos que sería conveniente aumentar esas frecuencias quizás a lo mejor duplicarlas o sea a lo mejor en lugar de una cada seis meses pues poner una cada tres porque es evidente que bueno pues los anunciantes o bueno los que tienen por ocio entorpecer la visibilidad o la limpieza pues es más rápido que la actuación que el ayuntamiento dentro de toda la buena voluntad que pueda tener pueda actualizar las mismas la situación de limpieza y de higiene de las mismas por eso desde este pleno queremos una vez hecha la pregunta pues casi trasladaríamos a proponer que se hiciera la segunda parte de lo aquí anunciados por lo menos se duplicara a ver si con ello podríamos mejorar la visibilidad y con ello pues la actualización de la limpieza e higiene sobre todo de todos los cristales envolventes de las marquesinas nada más esto es todo muchas gracias muchas gracias tiene la palabra ahora el coordinador del distrito que es quien va a contestar adelante si en el informe pueden ver que todas las marquesinas son inspeccionadas de forma continua y que existe también un sistema para realizar o un cauce para realizar labores de mantenimiento correctivas de carácter extraordinario y urgente si recuerdan hace un par de meses se formuló una pregunta con respecto a los plazos en los periodos que habían mediado entre que se detectó la producción de una serie de daños en varias marquesinas con motivo de un jolgorio en el mes de enero y entonces ahí en el informe que por parte de la EMT se nos hizo llegar que se les traslado pues se vio que los plazos de respuesta pues eran sumamente cortos que fueron detectados al día siguiente de que los daños se produjeran y evidentemente pues las reparaciones se hicieron con carácter inmediato entendemos que dentro esto son lo que son las frecuencias ya lo lo señalo con carácter general lo que son las frecuencias de limpieza es algo que está contenido en el pliego en el pliego de este contrato de diseño fabricación suministro instalación conservación explotación traslado retirada y mantenimiento de marquesinas y postes bus es decir que están son obligaciones que están contenidas en el pliego que la EMT tiene que vigilar que efectivamente se cumplan lo que no puede hacer es introducir unas modificaciones sustanciales sobre las prestaciones a que está obligada la empresa concesionaria eso debemos tenerlo en cuenta sí que mientras está establecido este cauce de este cauce ordinario que funciona a las 24 horas del día de mantenimiento correctivo que sí se utilice es decir que esto cuando se detecte se detecta o se detecte que hay un daño en una parada o que una determinada parada pues está llena de carteles y que realmente ya constituyen pues un un riesgo sanitario o simplemente que no tienen que estar ahí colocados pues que se coja y que se dé aviso a la empresa concesionaria para su retirada pero existiendo este cauce pues entendemos que esa cuestión está suficientemente contemplada Muy bien muchas gracias si quiere añadir algo adelante bueno evidentemente efectivamente cuando se produjeron esos altercados a principios de año y yo creo que efectivamente se actuó con prontitud y haciendo lo que se debía hacer indudablemente no no hay que poner ahí ningún pero sino pues entender que se hizo lo que se debía lo único que pretendemos con introducir efectivamente más más frecuencia es mejorar que no se dilaten tanto los tiempos cuando pasa tiempo y se ven los cristales el pegamento el aspecto de imagen el aspecto en general pues para cualquier viandante pues deja un poco que desear una cosa es el cauce que tiene que de alguna manera llevarlo a cabo entendemos pues cualquier cualquier vecino no todo el mundo está con la antena puesta para ocurrirse el poder llamar y poder desarrollar ese cauce que limpie y otra cosa es bueno pues el poder aumentar como hemos propuesto esas líneas que no sabemos si estará dentro de lo posible o no pero nosotros aquí lo manifestamos y por eso lo traemos nada más y muchas gracias muchas gracias con esto pasaríamos al punto número 18 pregunta 2018 barra 47 2962 formulada por el grupo municipal de ciudadanos partido de la ciudadanía que se interesa por saber cuál es la valoración del concejal presidente del distrito en relación con las nuevas competencias adquiridas sobre gestión de zonas verdes por parte de la junta municipal del distrito de Morataraz muchas gracias tiene la palabra para el grupo ciudadanos adelante la de por formulada muy bien pues como podéis ver en la información que os hemos remitido aparecen esas nuevas competencias que paulatinamente irán llegando a los distritos sobre todo en materia de zonas verdes de apertura y cierre de parques y de conservación de zonas verdes lo más significativo en el caso de Moratalaz que vamos a asumir así lo hemos pedido pues un poco con la intención de ir desarrollando ya unos primeros proyectos la inscripción de esta zona que justo tenemos delante en la calle Fuente Carrantona número 14 es decir todo este todo este parque que suma 13.248 metros cuadrados con la intención de empezar a hacer algunas remodelaciones que nos parecían importantes yo creo que la más destacable es la que tiene que ver con todo el diagnóstico de accesibilidad que se ha hecho por parte del foro local y que venimos trabajando en el último año y que bueno pues han señalado justo la entrada de 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 estos edificios públicos pues como un lugar poco accesible por el tipo de pavimento que tiene es decir una de las intervenciones que vamos a hacer la más destacada y la más visible de cara al año que viene es construir unos pasillos accesibles para que todo el mundo pueda llegar aquí sin sufrir ningún percance porque desde luego en el diseño original no se tuvo en cuenta el que pueda venir alguien pues con carrito en silla de ruedas o simplemente que tenga una dificultad para moverse que el tipo de pavimento pues produce muchos tropezones y tiene ese tiene ese problema así que sin más paso la palabra a Francisco Gavir adelante gracias por la respuesta por escrito en la pregunta y vea esta pregunta en relación a que se van a hacer en un primer paso 270 zonas las que se van a coger la competencia en los distritos en el distrito de Moratalaz por lo que yo sé solamente va a haber dos una la de la junta que has comentado tú y otra la del torito supongo que esto es un principio porque claro en Moratalaz hay muchas zonas verdes y dos zonas en la cual la de la junta simplemente que es importantísimo porque la accesibilidad a la junta es complicado por el asfalto pero en cuestión de zonas verdes y y te la dan del distrito de todo el distrito se van a coger dos zonas que personal se va a asignar a un a cara a un futuro porque ahora mismo vale pues tenemos dos zonas es controlable pero en un futuro la idea es asumir más competencias porque hay cuatro puntos destacables que son la rehabilitación y mejora de acondicionamiento de las zonas verdes renovación de las instalaciones de equipamiento de las zonas caninas áreas infantiles información análisis y vigilancia y previsión de los avisos tiene incidencias de medioambientes o sea si lo queremos hacer bien hay que hacerlo bien y para eso se necesitan recursos entonces un poco también cómo va a absorber la junta de distrito en este caso la de monatalad esta nueva etapa gracias muy bien pues desde luego es esa la idea no sólo tomar estos ejemplos sino progresivamente ir incluyendo más competencias sabéis que el año pasado ya se incorporó un jardinero a la a la junta municipal que es el encargado por ejemplo esto antes no existía una persona que está todo el rato elaborando informes y y viendo el estado y haciendo recomendaciones de cara a mejorar las zonas verdes de del distrito y que de alguna manera sirve de recorredor al igual que existen recorredores de vías públicas pues tener un ámbito especializado de de control y conservación y mantenimiento de zonas de zonas verdes con esto pasaríamos al siguiente punto pregunta 2018 barra 47 297 1 formulada por el grupo municipal de ciudadanos partido de la ciudadanía que se interesa por saber qué acciones va a realizar su gobierno para revertir la clara situación de deterioro en la zona del parque de la cuña verde dodónel no ejecutada que se ha convertido en un completo vertedero muchas gracias tiene la palabra el grupo ciudadanos adelante adrián la y por favor regulada muy bien como habéis podido ver en el informe el control es bastante seguido en la en esta parte de la cuña verde lo que sucede es que es difícil de acotar por lo que ya hemos hablado en otras ocasiones todos los obstáculos físicos que se han ido poniendo en la zona para que no haya estos vertidos son eliminados por la por la noche y al final pues bueno se puede volver a acceder con lo cual aparte de seguir trabajando con los servicios de limpieza con el SAMUR social y con todos los mecanismos que tenemos a disposición lo que se hace es ir desarrollando pues limpiezas puntuales en este en este sentido y las últimas limpiezas pues la última ha sido recientemente el 27 de abril de 2018 para dejar lo mejor posible ese espacio siendo conscientes de que las medidas que se están tomando no están siendo suficientes para cambiar del todo la situación adelante Adrián gracias con teca el presidente nosotros presentamos esta iniciativa bueno esta pregunta porque como las fotos que ha podido observar que hemos enviado a todos los grupos era un verdadero cementerio de sofás y otros restos que siguen aumentando aquí en la respuesta por escrito le echan toda la culpa al señor Montoro y los problemas presupuestarios que tienen a la vez que dicen que tienen un montón de dinero pero que luego no lo pueden usar realmente si no lo pueden usar será porque ustedes incumplen la regla de gasto aposta para tener un enfrentamiento con Montoro y tener excusa para no ejecutar por su mala gestión pero realmente esto me parece una excusa verdaderamente peregrina irnos al tema presupuestario para justificar el total deterioro de la zona de los alrededores del campamento de infraviviendas que hay en la cuña verde en la zona que no se que no se ha finalizado campamento que solo desde que llegaron ustedes solo ha aumentado pero no es este sino los campamentos de infraviviendas en todo Madrid han aumentado tanto en número como en tamaño desde que ustedes llegaron al gobierno yo creo que algo tendrá que ver pero nos alegramos de que por lo visto el 29 hayan hecho una limpieza tenemos fotografías actualizadas y ha mejorado sigue mal obviamente no se ha sido una limpieza conciencia pero ha mejorado relativamente y no parece que tengan ninguna idea de cómo solucionar el problema muchas gracias muchas gracias efectivamente es lo que se ha hecho pues mandar de nuevo a los servicios de limpieza que han saneado la zona se han llevado pues todos esos enseres que estaban ahí presentes y desde luego que al señor Montoro no le vamos a no le vamos a pedir que venga a recoger estos muebles pero vamos así que le pediríamos que alguna vez en su vida bajase bajase a la tierra si os parece con esto pasaríamos al punto número 21 último punto del orden del día pregunta 2018 barra 472989 formulada por el grupo municipal de ciudadanos partido de la ciudadanía que se interesa por saber si está planificada la publicación de las grabaciones de los plenos de la junta en el distrito morataraz tras su alojamiento en directo en la web muy bien tiene la palabra el grupo ciudadanos adelante Adrián que ha sido el concejal esta es una iniciativa que siempre ha llevado ciudadanos en aras de la transparencia y que llegue al máximo número de ciudadanos lo que hacen los políticos y lo que pasa en estos plenos y desde el primer pleno pedimos que se grabaran los plenos se publicaran y demás ha pasado todo este tiempo desde que se inició el mandato y desde el pleno anterior se graban bueno ya se grababan en vídeo pero no se publicaban en ningún lado no se retiraban de uvds ahora se está publicando en directo pero una vez finalice el directo ya no queda publicado en ninguna parte y yo le quiero preguntar al concejal presidente por qué los plenos del distrito de Salamanca del que usted es concejal si se pueden ver en youtube desde hace meses y están todos ellos colgados todos los que se han grabado y por qué en Moratalaz somos un distrito de segunda y no podemos ver los plenos muchas gracias en Salamanca creo que falta uno en cualquier caso en Moratalaz se van a subir aparte bueno de toda la información que se ha puesto en el informe en los próximos 15 días justo me estaba informando el secretario que este de hoy será el primer pleno que se subirá y a partir de esa subida en adelante se subirán todos los que faltan desde enero hasta ahora que era el que era el compromiso el problema para subir los los plenos han sido dos por un lado bueno que faltaba por habilitar parte de la plataforma del IAM y luego por otro lado que a partir de la subida de un pleno en uno de los distritos parece que se deshabilitó el canal y ha habido problemas de subir de subir los plenos en los últimos en las últimas dos o tres semanas que es cuando todos los distritos los estamos subiendo salvo aquellos que ya habían hecho un contrato específico o habían buscado la forma de hacerlo independientemente adelante Adrián nosotros observamos realmente asombrados de que de los 21 distritos 13 tienen se publican sus plenos en Youtube Moratalaz no es uno de ellos de los cuales Fuencarral Tetuán Chamartín Moncloa y Hortaleza tienen canal propio Youtube que lo suben y en los distritos de Retiro Salamán Causera Ciudad Lineal Villaverde Villa Vallecas San Blas y Barajas se suben el propio canal de Youtube del Ayuntamiento de Madrid no sé por qué los de Moratalaz no se han ido subiendo al propio canal de Youtube del Ayuntamiento de Madrid ni siquiera estoy pidiendo que sea toda la plataforma del IAM que llevan dos años y medio tres diciendo que se va a hacer y no se consigue es poner en un ordenador el vídeo y darlo a subir a Youtube y crear un canal es totalmente gratuito lo hacen en trece distritos en varios de ellos se sube en la propia canal del Ayuntamiento de Madrid nuestro propio distrito vecino de Ciudad Lineal entre el distrito que usted también preside el distrito de Ciudad Lineal y también en Retiro y en el distrito de Salamanca que también usted preside no entendemos por qué Moratalaz no hace exactamente lo mismo no lo entendemos porque tenemos que esperar al IAM y que esté alojado en la página web del Ayuntamiento de Madrid que todos sabemos que tiene muchísimas carencias porque no está subido a Youtube como nos dijo hace tres plenos que ya estaba creado y que ya estaba subido y no ha sido así Muy bien pues lo haremos en estos próximos días y con esto daríamos por finalizado el pleno así que muchas gracias por haber venido hemos tenido numerosas bajas pero lo hemos conseguido así que muchas gracias que ya está subido y Gracias por ver el video.